Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, emitió un informe que anunciaba de un movimiento sísmico de 5,8 grados en la escala de Richter el cual sacudió la costa del norte de California, en Estados Unidos, este viernes. El foco sísmico hipocentro estuvo localizado a 9,1 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 195 kilómetros al oeste de Capetouni a 490 kilómetros oeste-oeste-noroeste de Sacramento. Luego del temblor, tuvo presencia un segundo movimiento telúrico, posiblemente una réplica, de 5,6 grados en la escala de Richter. Ambos temblores golpearon al oeste de la ciudad de Petrolía en California, sin embargo, posteriormente USGS actualizó la información e informó que se trató de un sismo de magnitud 5,7, de acuerdo a la información proporcionada por CIPSE. Son considerados como moderados pero capaces de causar daños si el epicentro ocurre directamente en una área concurrida. Hasta el momento no se ha emitido alguna alerta de tsunami. Alrededor de las 11,48 horas de hoy se volvió a presentar un sismo con magnitud de 4,0. La localización fue a 124 kilómetros al noroeste de San José del Cabo, Baja California. Sería el segundo ya que ayer por la noche se presentó uno de magnitud 5,1 grados Richter ocurrido frente a las cosas de Baja California y de Sinaloa, el doctor en geofísica Juan Espinoza Luna hizo un llamado a no alarmarse y aclaró que este movimiento es parte de la actividad tectónica que ocurre de manera normal en la entidad.